y hemos llegado desde allá abajo hasta acá arriba porque nos ha llamado muchísimo la atención esta decoración wow esta chica me quedo viendo tal vez sea que se enamoró de mí y como tú y yo sabemos ya estamos en vísperas de navidad y eso solamente significa una cosa vacaciones cuando puedes comer dulces cuando puedes comer rico y no podemos olvidar lo que lo decora lo que lo hace bonito a mi linda ciudad que son las dulces las dulces las luces navideñas y para serles sinceros es la primera vez que estamos grabando en la penumbre de la noche y es perfecto porque hoy vamos a ver cómo están decorados los diferentes parques calles con las luces de navidad en este 2020 mucho chay que frío y tal vez te preguntarás a cuál parque van a visitar tal vez se van a quito tal vez están en guayaquil pues no mi querido bro estábamos en ambato y vine acá porque pensaba que aquí en este parque que del parque de las flores pensaba que había bastante concentración de gente bastantes adornos pero lamentablemente me llevo una gran decepción porque no hay nada pero esto recién empieza mi querido bro porque vamos al segundo parque y por supuesto que ahí sí debe haber luces navideñas bueno espero que sí así que empecemos con el paseo nocturno por la ciudad de una wow aquí está lo que estábamos buscando y claro que sí mi querido bro me he puesto la gorra navideña para que contraste con el fondo navideño y para ti que tal vez no sepas dónde estoy estoy en uno de los parques más contrastantes que es el parque juan montalvo allá atrás si pueden verlo tenemos la catedral que también es muy conocida y algo curioso de este parque es que lo tenemos con las puertas cerradas no sé se logra ver en el fondo pero tenemos la estatua de juan montalvo de tamaño real hecho en bronce la verdad no sé por qué estará cerrado tal vez será sus razones lo que más me gusta de este parque es que la decoración está fantástica puedes venir con tu familia tomarte unas fotos venir con tu novia tal vez a pegarte un par de muchas bajo esta noche calurosa de amor guau y son casi las 9 de la noche y todavía no nos roban pero menos mal que mi ambato no es así si no ya se hubieran robado este osito que oso más bonito ese tren que ven ahí y ese tren es el que nos va a llevar al siguiente parque alguien me puede explicar qué es esto y está duro lo digo porque en toda esta calle veo que están estos adornos si vemos de cerca aparecen cachos pero si lo vemos de lejos es un árbol y si hemos llegado a nuestra segunda parada y si hemos llegado a nuestra tercera parada y este es uno de los parques que mucha gente conoce o la mayoría y es porque en este momento estamos en el parque ceballos sí porque si tú estudiabas en algún colegio de mi linda ciudad de ambato o si vives en ambato siempre pero siempre te decían que te asomes en el parque ceballos y si tu novia te decía que te asomes donde era en el reloj del parque ceballos y si te dejaban plantado donde era en el reloj del parque ceballos o sea este reloj tiene su propia historia es como testigo de las personas que se encontraban aquí pero ya esta historia lo dejaremos para la próxima hola jefe y ahora sí a lo que hemos venido a ver cómo estaba el alumbrado navideño de ambato a diferencia del parque que visitamos anteriormente este parque tiene a los tres reyes magos en el medio tienen el nacimiento con maría el niño jesús en el medio y a jose pero algo que me llama la atención del otro es qué veo el mismo sello que había anteriormente la verdad no sé qué significa esas siglas por favor si alguien me lo sabe decir hágamelo saber en la caja de comentarios por favor y al parecer en este parque como en el anterior porque no hay mucha gente no sé por qué al parecer los ambateños no acostumbran a salir en la noche bueno yo tampoco pero vale la pena y con esto nos vamos al siguiente lugar de una bueno mi querido bros hemos llegado al siguiente parque el parque 12 el que tu ñaña conoce y como puedes ver no hay ninguna decoración así que nos vamos al siguiente rumbo vamos rápido antes que no robin desde aquí se logra ver mi linda bella hermosísima ciudad ambato ya hemos llegado desde allá abajo hasta acá arriba porque nos ha llamado muchísimo la atención esta decoración y la verdad que esta decoración se veía una chiquitita y aquí se ve gigantesca no sé si logran ver pero ahí aquí tenemos la representación de la virgen maría y atrás tenemos a jose y en el medio tenemos una especie de copa que hace referencia al niño dios y este parque lamento decirte que no conozco su nombre desconozco esa información soy ambateño y no conozco el nombre lo llamaremos el parquecito sin nombre y como sé que tú eres un buen ecuatoriano y quizá un buen ambateño por favor házmelo saber el nombre de este parquecito en la caja de comentarios la verdad amigos hemos recorrido por diferentes parques por diferentes calles y hemos visto que algunos no tiene decoraciones e incluso algunos están cerrados y otros no había ni gente y bueno mi bro como ya sabes que estamos en épocas navideñas quisiera mandarles los buenos deseos y como no un abrazo muy grande y que todos sus deseos se hagan realidad y hemos cumplido el objetivo primordial que era que no nos roben y estamos completitos y bueno mis bros hasta aquí el vídeo de hoy día espero que les haya gustado y así den su buen me gusta comenten suscríbanse ya saben que eso nos ayuda mucho más de lo que crees y activa la campanita para que te lleguen notificaciones de más vídeos como éste muchos más más bastantes y recuerda que nos estaremos viendo a la vuelta de la esquina mi bro ¡Bang!